Hola, muy buenas, soy Sergio, bienvenidos a Dentro del Frasco. En esta ocasión os traigo uno de esos perfumes que, a pesar del tiempo que ha transcurrido desde que se lanzó, sigue ahí, imperturbable en el tiempo y, extrañamente, con sus notas olfativas que contiene, aún más extraño es que no desaparezca. Os traigo un perfume que, cuando os digo, por ejemplo, la nota... Imaginaos una nota especial, tan habitual en la cocina como es el pimiento morrón, el que usamos en la cocina muchas veces aquí en España, Imaginaos esa nota presente durante todo el recorrido de un perfume. A lo mejor pensáis, pero ¿qué me hice? Es un perfume que huele a pimiento morrón. Pues sí, estamos hablando de un perfume que tiene, por ejemplo, todo lo que a mí me puede gustar de la perfumería y es el sándalo, que es una nota que es muy habitual en la perfumería y a mí me gusta mucho, sobre todo el sándalo de siempre lo he asimilado a las vallitas estas de incienso y en algunos perfumes se nota muy presente. Por ejemplo, en Lelabo Santa el 33, ahí es súper sublime ese sándalo. Tenemos otras opciones que descubrí, por ejemplo, cuando hice la visita a Lab Perfume en Barcelona, me traje el extracto de perfume que Abel ha creado y os aconsejo que si tenéis la ocasión lo visitéis porque es un perfume que os vais a encontrar desde que lo apliquéis hasta que desaparezca, cerca de 12 horas o más incluso, en piel, irradiando a tope y muy aconsejable. Nos encontramos también en este perfume la nota que a mí me gusta muchísimo, que son las especias y lo que es el pimiento morrón, una nota muy culinaria, pero es que os va a sorprender en este perfume y las notas amadeadas del cedro, también muy habitual en la perfumería. Tenemos algo muy especial en este perfume que es el cactus, algo que yo no he tenido ocasión de descubrir ni llegar a oler en sí, mira que es fácil tener un cactus y olerlo, pues no se me ocurre nunca olerlo, pues aquí está y yo creo que es lo que le da el toquecito este extraño en la salida y el geranio que le da un toquecito también bastante alimonado, entre alimonado y así agrio, también en la salida. Noten, no es otro perfume que, un perfume que se creó en 1995, llamado de Anik Menardo, para mí es sublime, un perfume que, si no habéis tenido ocasión de experimentarlo en piel, podéis hacerlo en cuanto podáis porque no es de los caros, es un perfume bastante asequible y es de Givenchy, es de Cheryl's Rouge, un perfume totalmente aconsejable. Acompañadme y hablaremos un poquito sobre él. Pues bien, nos encontramos con un perfume que, como os he dicho, es de 1995, un perfume con esas notas tan extrañas que os he comentado, con un cactus en la salida, un estragón, o sea, notas culinarias, el cactus, bueno, no, pero el estragón en nota culinaria, después nos contamos con el cactus, también una nota así extraña y el pimiento morrón en la fase media, un pimiento morrón que hace así y abraza todo el perfume en sí y realmente sorprendente como puede ser con una nota tan tan diferente y tan poco habitual en la perfumería, puede dar tanto de sí. Este perfume es un perfume que, aunque lo veáis como un perfume muy cálido por el pimiento morrón, lo podéis utilizar durante toda la temporada, o sea, lo podéis utilizar tanto en verano como en invierno, aunque yo lo considero que es un perfume más de invierno porque es una nota olfativa que es muy cálida y a mí personalmente me gusta mucho utilizarlo en invierno. En verano sí lo puedes utilizar, pero quizás es más atoxicante, incluso puede llegar incluso a picarte en la piel, este perfume. A veces me ha pasado a mí en verano que lo he aplicado, me ha picado un poquito, no sé si será por algo relacionado con el cactus, con el pimiento, pero hay perfumes que a veces pican, no sé si es una reacción alérgica, pero si fuese alérgico, seguro que llegaría más allá que un picor. Es un perfume que, dentro de sus notas iniciales, que es el cactus de estragón y la naranja, por cierto, que no había olvidado de ella, la naranja. Dentro de estas notas iniciales, la naranja le da el toquecito de este ácido y un poco dulzón de la salida y el cactus y el estragón le crea una barrera, ese dulzor muy agrio, muy amargo, pero no os penséis que es súper repelente, no. Es bastante agradable, pero como nos encontramos con el pimiento morrón en las fases medias, esta fase inicial tan extraña se va enturbiando y va cogiendo un aroma bastante agradable. Vamos a polarizar en piel, porque es un perfume de los habituales en invierno y ha estado un tiempo sin utilizarse, excepto por ayer, que lo utilicé para hacer la reseña, pero como os he comentado, estoy rehaciendo todo lo que hice ayer y, más que nada, porque no me gustó cómo salió. Espero que este salga con mejor iluminación y con mejor cara yo, que es lo que más me importa a mí, porque me vi unas ojeras y unas sombras en los ojos que no me gustaron nada, espero que salga mucho mejor, así que allá vamos. Este quizás sí que se nota un poquito la base alcohólica. Aquí tenéis el Seine Rouge, un frasco que os veo bastante bonito. Simple, rojo, transmite lo que es el pimiento morrón, no hay duda. Y muy interesante, ¿este es de cuántos mililitros? Es de 100 mililitros. O sea, es un frasco que os puede durar muchísimo tiempo, es más como si sois un poquito como yo, que coleccionamos perfumes, y es como algo inabarcable, parece que nunca tendrá fin. Y bueno, pues es un hobby más, una afición más, que a mí me gusta, llevo mucho tiempo haciéndolo, y bueno, es otra cosa. Es un perfume, como os digo, una salida extraña, no sabía catalogar, porque tampoco tengo ocasión de oler este cactus en sí, y nada, ese cactus con ese estragón, se nota muchísimo agua especiado en la salida, pero el pimiento morrón está ahí esperando. El pimiento morrón no es muy apreciable en la salida, porque está apartado con estas notas iniciales, pero 5 o 10 minutos empezará a aparecer, y empieza a aparecer picantón. En la nariz pica bastante, o sea, bastante. Es ligeramente picante. Y el geranio también es muy presente. Le da el pimiento morrón junto con el geranio, consiguen ese toquecito picante, que es el que yo os estoy comentando, y a mí es agradable. O sea, no me resulta desagradable oler el pimiento morrón, pero es un pimiento morrón que con las demás notas no se está convirtiendo en algo inapetecible. No, al contrario. Es muy apetecible, considero que es bastante gourmand. Y nada, es un perfume que también se esconde en unas notas de sándalo y de cedro, que le aportan una carisma amaderada. Acentúa muchísimo más las notas de las especias. Estas maderas le otorgan mucho más cuerpo y hacen que dure muchísimo más. Es un perfume que no esperéis muchísima proyección. Un perfume que sobre las cinco horitas, cuatro horas, va a estar ahí bien. Pero bien dos horas, tres horas, cuatro horas, ya empieza a estar bastante arras de piel. No tiene demasiada proyección. La estela, en cuanto que la aplicas, sí que es apreciable, pero no os esperéis demasiados filopos sobre este perfume. Porque a pesar de que puedes pulverizarlo en verano y es una bomba, el invierno es más suavecito, más íntimo y lo vais a notar más hacia vosotros mismos. Y nada, hace cinco minutos así que lo he pulverizado en piel y el pimiento morrón está aquí ya. Ya vino para quedarse. Porque este pimiento morrón es como cuando os he hablado del Guilty, de Gucci Guilty. Es una nota que es prácticamente el 95% del perfume es él. Y es muy interesante porque son esos perfumes que puedes tener muchos perfumes de muchos tipos. Puedes tener oats, puedes tener perfumes de sándalo, de ámbar. Al final todos comparten un aroma que tiene muchos repetidos quizás, diferentes nombres, marcas. Pero este perfume, personalmente se lo conozco a este y es bastante interesante tener un perfume que destaque entre los demás. Y nada más. No sé si hemos pido algo más. Os voy a decir que, por ejemplo, tiene un toquecito a algo extraño en las fases finales. El residuo es siempre a pimiento morrón, pero tiene algo más potente. No sé si habría que catalogarlo, pero si os fijáis en las notas quizás descubráis por qué. A lo mejor me dejo alguna. Ahora mismo no caigo, igual puede ser, pero es como algo sucio en la fase final. Pero sucio... Ahora no caigo. Podría ser la mezcla de algún tipo, no sé. Pero es muy interesante también. Podéis probarlo. No sé cómo, pero es muy interesante que lo podáis adquirir en algún momento. Y si os interesan las notas que os he facilitado, es una apuesta segura también. Yo, por lo menos todos los perfumes de los que os hablo, normalmente todos me gustan. El que no me guste siempre os diré que no. Y de momento todo lo que os he ido recomendando siempre me ha gustado. Y nada más. Es un perfume que os aconsejo. Otro más. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros, por favor. Que deis mucha fuerza a este canal. Que me gusta mucho ver que vamos creciendo poco a poco. Hay días que nos apuntamos más a suscribir más. Otros días que menos. Pero bueno. Estamos ahí. Y por lo menos tenemos una base de fieles seguidores que me gusta mucho ver cómo escribís comentarios. Y sobre todo lo que más me gusta es contestaros. Dedicar mi tiempo completo a vosotros. Y cuando hay que comentar algo, contestar algún mensaje vuestro, yo siempre estoy al cien por cien. Y nada más chicos y chicas. Me ha gustado mucho hacer este vídeo sobre Givenchy. Y ciertamente, os he de decir, que me siento mucho mejor que ayer. Ayer estaba pachuchillo. Y por lo menos hoy me siento más satisfecho de lo que está saliendo. A ver después cuando lo edite. Espero que las horas que son que he utilizado hoy un poquito la sabiduría de utilizar horas más intempestivas. Es más tarde. Son casi las once de la noche. Y es buen horario porque me parece que hoy no se van a escuchar ladillos de perro. No se van a escuchar a la niña poseída del vecino. Muy interesante que por lo menos esté bastante yo solitario aquí. Y nada más chicos y chicas. Nos vemos en un siguiente vídeo. Fuerza de salud. Que esto sigue para adelante.